El desfile de los campeones El desfile de los campeones El desfile de los campeones La serie mundial de ligas pequeñas A los chicos de Nueva Jersey Aquí vienen los primeros rivales De nuestros campeones Este es el equipo De la liga pequeña de Tokio, Japón Representing the Japan region The Etogawa Minami Little League Tokio, Japan Representing the western region The Waipao Little League Waipahum, Hawaii Representing the Europe region KMC American Little League Ramstein Air Base, Germany Este es otro de los equipos rivales de México Son los muchachos de la base De la Fuerza Aérea de Alemania Representando a Europa Representing the southeast region Columbus Northern Little League Columbus, Georgia Representing the Latin American region The Chitre Little League Chitre Panama El equipo de Panamá Si no me equivoco Este es el mismo orden En el que desfilaron Los equipos Anoche En el Grand Slam Parade Y aquí están los campeones de México La Liga Oriente de Nuevo Laredo Participando en la inauguración De la Serie Mundial de Ligas Pequeñas Escuchemos Representing the Mexico region The Oriente Little League The Waipao Laredo Tababita Representing the southwest region Caroline White Little League Representing the Great Lakes region Little Mount Little League And Cooper British Columbia Representing the Great Lakes region West Side Little League Hamilton, Ohio Representing the American region Caribbean American League And Irán Saudi Arabia Estos pequeñitos de Arabia Saudita Se blanquearon todos el cabello Un queso De fraternidad Todos los chicos de Arabia Saudita Se blanquearon el cabello Para participar En la Serie Mundial de Ligas Pequeñas ¿Qué tal? Representing the Asia Pacific region Who sings Little League Taishan Chinese Taipei Y por último Todo el staff De umpires Que participarán En esta Serie Mundial de Ligas Pequeñas Algunos hasta con 40 años de experiencia Y este es el ambiente que se vive En la ceremonia de inauguración En el estadio de los voluntarios Volunteer Stadium Aquí en Williamsport Estéreo 91 Presente y transmitiendo En exclusiva para ustedes y en el país que se procesa También se puede anunciar En la escuela de la visita En la escuela de la visita En la escuela de la visita Y este es el ambiente En la sistema de la visita